Hola, hola amigos del YouTube. Saluditos donde quiera que se encuentren. Un gusto enorme saludarles. Como siempre, el YouTubero de Pertamboy. Acá para servirles a ustedes. Estamos haciendo un pequeño recorrido por la calle principal de lo que conlleva el centro del pueblo. Pero ahora empezamos desde donde comienza la calle. Por acá hay algo muy bonito que es incógnito de la ciudad, ¿verdad? Que data desde hace muchos tiempos. Dicen que esta cosa anduvo allá por la guerra de Vietnam. Quien sabe si será verdad o será mentira. Pero eso es lo que dicen, ¿verdad? Está aquí Pertamboy. Los veteranos de Pertamboy. Vean. Ahora pues ya quedó como criadero de palomas acá, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero vean, esto dicen que anduvo en la guerra de Vietnam. Vean qué bonito. Es algo bien precioso. Lo adornan, lo cuidan. Quiero compartir esto con ustedes. Allí, suscríbanse al canal. Anduvo defendiendo a la bandera estadounidense ya por la guerra de Vietnam. Dicen que la tienen aquí como un recuerdo. Vean. Está bonito. ¿Cuántas veces dispararía ese cañón? Los que la operaron ya tal vez ya ni existen. Pero vean. Si es, amigos, que estamos aquí ubicados en la ciudad de Pertamboy. Estoy invitándoles nuevamente a que se suscriban al canal para seguirles llevando contenido. Ahí estamos, amigos. Cuídense. Que les quiera la distancia. Vean los pajaritos. Ahora los pajaritos la usan de dormitorio y para estar ahí. Pero vean. Es algo que es, pues, verdaderamente una reliquia. Porque quién sabe de qué año data esta cosa. Estamos, amigos. Saluditos. Suscríbanse al canal ahí. Ahí está. La tienen. Si ustedes quieren venirla a visitar, la pueden venir a visitar. Está en el centro de la calle de la Smith Street. Está en el Pertamboy Pox 45 American Legion. Así es que por aquí estamos, amigos. Estamos, amigos. Suscríbanse al canal ahí para seguir creciendo.